Bueno, estamos en este discurso de Rebe sobre Hanukkah. Estudiamos los tres primeros capítulos, voy a hacer el mismo resumen, y avanzamos. En el capítulo número uno, básicamente, Rebe hizo unas cuantas preguntas sobre las preguntas de Hanukkah. El tema, digamos, central de las preguntas, si bien son varias, es que hay una comparación entre Hanukkah y Susskot. En donde la razón por la discusión entre Ben Shammai y Ben Shammai dice que en la primera noche hay que prender ocho velas, en la segunda cinco velas, y así hasta la última noche una vela. Ben Shammai dice que en la primera noche hay que prender una vela, en la segunda noche dos velas, efectivamente hasta que llegamos a la octava noche ocho velas. La ley es una cuestión pura y exclusivamente alágica, siempre que hay una discusión, es casi, en realidad hay unas discusiones, pero siempre que haya discusión entre Ben Shammai y Ben Shammai, la damos como Ben Shammai. Por eso todo el mundo, en por hoy, prende una vela la primera noche, dos velas la primera noche, y así, efectivamente. El Talmud explica el porqué de cada una de estas dos opiniones, el porqué de Ben Shammai, y una de las familias que tiene importa, lo estudiamos también, el porqué de la voluntad de Hashem, es un tema que se toca también en el discurso. El porqué de Ben Shammai, es que de que para viajar, porque en Sukkot se ofrendaban vacas, toros en realidad, en el altar, y los toros se iban disminuyendo la cantidad de toros que se iban ofrendando cada uno de los ocho días de Sukkot. Entonces así como los toros disminuyen, las velas disminuyen. 8, 7, 6, 7, 6, 7, 8. Ben Shammai nos dice, no, mai ni un bacoide, nos elevamos en santidad, hasta por uno, después dos, dos, tres, hasta ocho. Esta es la discusión, el porqué de cada una de estas opiniones, cuál es la conexión que hay realmente entre Hanukai y Sukkot, qué tiene que ver, simplemente por ser los ocho días, qué tiene que ver. Y después el Rebe, trajo el Temasek, el tercer Rebe, inclusive el Beisilin, que están de acuerdo con Ben Shammai, en que en realidad debería ser 8, 7, 6, 5, 4, porque hay una conexión intrínseca, profunda entre Hanukai y Sukkot. Y nos explicamos cuál es. Está. Solo que también hay una lógica muy poderosa que es, hay que elevarse en santidad, y esa lógica tan poderosa que sobrepasa a la lógica de la conexión entre Sukkot y Hanukai, y por lo tanto, prendemos uno, dos, tres, cuatro, como dice Ben Shammai. La verdad es que, te vuelves, es fundamental, no que Beisilin no está de acuerdo con Ben Shammai. Beisilin está de acuerdo con Ben Shammai, hay una conexión entre Sukkot y Hanukai, está perfecto, pero hay otra razón mucho más fuerte, por la cual empezamos a prender de la una. Beisilin, esto fue Alex, con un montón de otras preguntas, que ahora las voy a repetir. En Beis, en el segundo capítulo, el Rebe dio Nekurah Shabibur, el punto central de la explicación, las velas de Hanukai son para iluminar la oscuridad. Es el punto central de Hanukai, iluminar la oscuridad. Y el Rebe conectó esto con los Shmanim, con los aceites, que el aceite representa Koshma, lo que está por encima de todos los otros niveles, que los griegos querían impunificar inclusive Koshma, inclusive este nivel. No lo lograron, siempre quedó una vasija de aceite pura. El núcleo de la cosa siempre está puro. Este paréntesis de Hanukai es de esto que era bastante. La esencia más pura, más íntima del yaudí, siempre está pura. Nadie dice. El lugar donde la toca ni pura. El inteneidio. El inteneidio, correcto. Y el inteneidio puede arrancar la churra. Correcto. Desde ahí, efectivamente, arranca la churra. Bueno, este es básicamente el punto central de la explicación de todas las preguntas que el Rebe planteó en el primer capítulo. En el Químen, el Rebe empezó a explicar todo esta locura. Este punto de iluminar la oscuridad. De qué se trata esta cuestión. Y, como montones y montones de malmores así, discurros asídicos, cómo se aplica esto en la huelga saharam, en el servicio del hombre hacia Dios. Es muy lindo. Dice, bueno, iluminar la oscuridad. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer de mí en particular? Es muy lindo decir, iluminar la oscuridad. Pero, ¿quién está? A ver, decime concreto. Tenemos que saltar, hacer tres pulos. ¿Cuál es el trabajo concreto? Con lo que esta conducta dice. Correcto. Esto es lo que el Rebe explicó en Gimel. No, no. Esto es lo que el Rebe explicó en Gimel, en el 3. Y, básicamente, bueno, entonces, la explicación de Abogás Adam en el servicio a Dios, el Rebe explicó que la guerra contra los hudíos, la guerra de los griegos contra los hudíos, era el Rebe, la guerra espiritual. Lo del punto era la esquífam tirasejó, y la vida en los hudíos es el Rebe. Que nosotros nos olvidemos que la Torá es la Torá de Dios. Es tu Torá, es tu Torá, y las leyes son tus leyes. Esta es la principal, para los griegos. No que no estudiamos Torá, no que no ha cumplido el mismo, sino que, por así decir, que no lo guardes, borremos a Dios de la ecuación. Hacelo porque es lindo, hacelo porque es agradable, hacelo porque es la familia, hacelo por la cultura, hacelo por la tradición, hacelo por lo que se te cante, pero no por Dios. Por eso el texto que leemos, durante Hanukkah, de vuelta, la esquífam tirasejó, hacelo por mirar, tu Torá, que la Torá es tuya, es tu Torá. Estamos ahí, la Torá, que linda es que tiene leyes, es muy tradicional. Es tu Torá, esto no, esto no nos aportaba la guerra. Y el Rebe dijo, al final de este capítulo de Gimel, el tercer capítulo lo menciono porque vamos a retomar por este asunto. El Rebe ha mencionado, básicamente, dos ideas. ¿Qué significa la vida del Jukki Resenajó? Que trasgredamos tus leyes. En los dos libros hay dos asuntos. Por un lado, tenés tres tipos de mitzvot, este fue lo último que hicimos la semana pasada, tres tipos de mitzvot, Eides el Jukki mishpatin. Eides el mitzvot, un libro de teatro, no importa, Eides el mitzvot, tres tipos de mitzvot, tres tipos de mitzvot, y recordamos un evento que ocurrió, en un momento de la historia, y bueno, es lindo recordarlo. Y naturalmente lo que yo les he dicho, no lo harían. Hay tantas cosas que pasaron en el segundo del circuito, pasaron 40 años y no recordamos nada de eso. Sin embargo, hay que recordarlo. Bueno, ahora que la Steina lo dijo, lo hacemos. ¿Qué tiene sentido? Mishpatin, salveje racional, que las hacemos y las haríamos probar inclusive si la toraron le dije eso. No matar, no robar, respetar a los padres. No necesito que Dios venga a decirme que no mate a nadie. La verdad es que tampoco me lo hicieron. El estado de junta me lo hicieron así. Es un asunto matar gente. Y robar tampoco me interesa. Ah, la Steina dice que no robe. Está agregando cosas que igual yo ya sabía. Tal vez llegan a decir que hay cosas que si la Steina no las hubiese dicho, las hubiese que no lo hicieron. Nos hemos aprendido de los animales. De las hormigas no robaban. Diferentes ejemplos. Tiene la que morir. Las uniones del gallo. No. De accidentes del gato. De accidentes del gallo. Diferentes ejemplos. Diferentes ejemplos de la que morir. Bien. Y después tenés Hawkins. Hawkins son leyes que no tienen ninguna razón de esto. La primera forma de entender esto es que los griegos estaban en contra justamente de los Hawkins. De las leyes irracionales. Vos querés respetar a tu padre. Tienes que nacer. Tienes que vivir. No. Tu madre. Hay que respetarlo. No querés robar, no robe. No querés matar, no mate. Te querés como el kosher. Es un salió de eso. Si el lógico tiene, no tiene ninguna lógica. Eso no. De vuelta. La primera explicación es que los griegos estaban a favor digamos. No es que a favor sino que apoyaban o aportaban las leyes racionales. Las leyes testimoniales. Pero no las leyes irracionales. Chávez es fan. No. Chávez estaba prohibido. No. Chávez no es irracional. Chávez es testimonial. Chávez no es irracional. Más. Había antiguo. Sí. Hubo diferentes etapas en la prohibición. No fue así. Inmediato. Hubo diferentes etapas. Al principio, inclusive. Bien, bien al comienzo de la conquista griega. Como fue Alejandro, inclusive. Alejandro Magno. Al pie del... Al... ¿No? Al mando de la conquista. Alejandro fue muy benevolente con la polología. Hay toda una historia larga que hablan en ese momento. Pero Alejandro, inclusive, tenía relación con Shimon Asadi. En todo un Roden. No... No era... Era Freud y Ulrich, digamos. Después la cosa empezó a cambiar. Este... Mueve Alejandro. Vienen los generales de él. Se vivió en el imperio. Estas son historias. Y gradualmente fueron prohibiendo la cosa. En el caso, como decís, es ya cuando la cosa no daba más. Le dieron llaves. Le dieron metrics. La... 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 Que me hace decirles la Cuba. Que si usted lo exp hundreds... lists de Mashorn. Fuente de Nueva York. Y en la coisa Eugenica. Donoお願いします. Que lo expron Vielen. Escriban sobre un cuerno que ustedes les hicieron por scenario al Dios que trae. No existe en el Dios. De todo 사람. En el extremo digamos. En el que ya no creímos. Por supuesto es que las mismas ihn revoluciones. Que creenian sus propios dioses por supuesto. Que son esos son los Yep grasos, que son los Rabblades. La segunda explicación es, no, en realidad, ¿por qué hemos cumplido las leyes irracionales? Porque tenés entendido, no hay ninguna otra razón, no tiene razón, no tiene racionalidad, y en realidad, la forma correcta de cumplir cualquier mitzvá, que se recibe las mitzvás racionales, es porque lo dijo Dios, no es porque tenga algún beneficio. Dicho de otra manera, medio bruto, pero eso sí, yo no mato a nadie, no porque no tiene sentido matar, la verdad es que puede ser, y si sí, puede ser que me convenga matar a alguien, pero Dios dijo que no se pierde, eso es una razón, porque me convenga, obviamente, hoy en día, gracias a Dios, vivimos en un mundo donde cualquier gobierno castiga el matar, y bueno, está mal, está perfecto, no hay ningún problema, pero si, como tú dices, en el caso de Dios suyo, si pudiésemos pensar en algún lugar, en algún país, estoy diciendo cualquier hipótesis loca, pero si pudiésemos pensar un país en donde el matar está permitido, el país no lo castiga, digamos, metiéndome en el discurso, digamos, la idea del discurso, yo igualmente no lo haría, aunque Dios dijo que no se pierde. Bien, esto fue la explicación del asunto en el servicio de Ayem, nosotros tenemos que estudiar Torah, tenemos que cumplir mitzvot, porque el rey ya nos dijo la forma en que debemos estudiar Torah, la forma en que debemos cumplir mitzvot, porque su Torah, cuando esto es el estudio, nunca hay que olvidar que esta es la Torah de Ayem, y porque con tu 회u es fot, vas a hacer lo que convenga, nos convenga, shoze, lao urte, etc... Dale. Cuarto capítulo. Vamos a entender esto de acuerdo a lo que he sabido, que también los preceptos testimoniales y racionales, los preceptos racionales, hay que cumplirlos fundamentalmente porque son la voluntad de Dios. Como la justicia, las leyes y la razón de las que acabamos de explicar, en el sentido de este asunto, que también me ha dicho en el libro de la ministra de Dio, la ministra de Dio, la ministra de Dio, otro precepto, que tiene una lógica, una razón de ser. Hay que cumplirlos porque ésta es la voluntad de Dios y no es transmitida a Adam o Mecaim, esta parte es un poco triste y un poco compleja. Simplemente me da la vuelta. no solamente desde la perspectiva del hombre que cumple la mitzvah, que yo tengo que pensar que esto lo estoy haciendo por Dios es decir que mi forma de observar un precepto de cumplir la mitzvah tiene que ser en forma de esclavo de Dios porque eso es lo que dijo el Señor Maestro, punto al esclavo al esclavo nadie le pregunta si le gusta el trabajo si le quiere hacer si le parece bien, si tiene otra opinión el esclavo es el esclavo pero no importa conceptualmente somos esclavos de ayer la forma de cumplir la mitzvah desde la perspectiva del hombre yo soy el esclavo de Dios tengo que hacer esto porque Dios dice, cumple si yo soy un tanto que yo me caiga en esta mente esto cuando ocurre en el hombre, uno es el esclavo de Dios cuando uno cumple la mitzvah o sea cual fue la mitzvah lo es mitzat atam ya seichel no por la lógica que tiene la mitzvah porque yo lo entiendo porque tenga sentido porque me parece bien lo que plantea la mitzvah sino que solamente la cumplo porque es un mandato de Dios los preceptos de ayer los preceptos de ayer hay que cumplirlos porque son la voluntad de ayer pero esto tiene dos perspectivas perspectiva número uno es desde el hombre hacia Dios yo no digo yo, tubio en el magro la persona cumple los preceptos de ayer porque es un esclavo de ayer ¿qué significa ser un esclavo de ayer? esto es lo que ayer mandó a ser, punto nadie te preguntó que nadie pidió que mezcles tu intelecto en esta cuestión just do it ¿verdad? hacelo eso es todo ¿por qué? porque esto es lo que mandó a ser Dios pero no alcanza solamente con eso vamos un paso más así de siempre un poquito más profundo un paso más no solamente desde la perspectiva del ser humano o sea desde el hombre que el hombre se siente a sí mismo un eres, un esclavo y por lo tanto cumple las mitzvés solamente porque son el mandato de Dios sino que el agam mitzvah da mitzvés sino que también desde la perspectiva de la mitzvah en qué consiste lo que tengo que hacer también lo cumplo como un esclavo ahora voy a explicar esto ampliamente paciencia no solamente la mitzvah que cumplo es porque Dios mandó sino lo que hago es lo que Dios mandó vamos a ver kikola mitzvés ahora voy a explicar esto ampliamente kikola mitzvés gama mitzvés shesolein tam hemretzoyin isbat porque todas las mitzvot inclusive las mitzvot que tienen una razón de ser y que uno las puede entender no son más que la voluntad de Dios ni más ni menos pero son la voluntad de Dios y qué significa la palabra ratzen voluntad conceptualmente hablando ratzen shilemaila mehatam es una razón que tras es una voluntad de Dios perdón que trasciende la razón la voluntad de Dios que trasciende la razón vamos a hacer cinco o seis palabras más y nos detenemos en este punto la única diferencia es que así decretó Dios estamos en la página kukh samah hei así decretó Dios que la voluntad de los preceptos que aquellos que entendemos se invista en una razón qué está diciendo el rey acá en el alma esto lo podemos entender a través de entender la neyome el alma y como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios vamos a entenderlo en ayer mismo hay diferentes coifes fuerzas potenciales en el alma el potencial más profundo es una discusión amplia en jazides hay varios maimoren que discuten esto y de vuelta y de vuelta muy interesante para entender para estudiar muy largo qué viene primero si Tainuk o Ratsun si el placer no es placer de que me gustó un chocolate el placer de ser yo existo soy el placer o la voluntad discusión y de vuelta back and forth y de vuelta y de vuelta la conclusión es que lo más profundo que hay en el ser humano es el placer ser ser después de ese placer ese placer genera un Ratsun una voluntad esa voluntad busca en general genera un TAM un razonamiento y a partir de ese razonamiento se generan emociones en el corazón y a partir de las emociones en el corazón se generan acciones en la persona este es el Seiler Tainuk, Ratsun Seichel, Middles después de Middles viene Maisel acción práctica qué quiere decir esto en términos más shooting más sencillos hay muchas veces muchas veces ocurre y esto se habla también mucho de Hasides hay un Maimard muy lindo de regraciarse este tema en Halso muchas veces de los cuales esto es una aplicación concreta así práctica la gente tenemos sinas ginam odio infundado te odio porque te odio punto pero como queda feo decir te odio porque te odio voy a buscar una razón de por qué te odio pero la razón de por qué te odio no genera el odio todo lo contrario yo te odio punto pero voy a buscar un por qué para yo sentirme más cómodo y auto justificar mi odio por vos o contra vos no sé cómo se dice contra vos contra vos ¿se entiende? primero viene el odio claro después viene la racionalización y después digo pero en realidad este tipo se porta mal y roba y es una mala persona y es un bruto y es honesto por eso lo odio pero mentira genera mucho ruido toda esa explicación racional sobre opacando el merro de nuevo que se entiende esto nos muestra es una de las formas pero hay otras esto nos muestra que en realidad primero viene Rodson voluntad y después viene Segel después viene el intelectual otra forma de entenderlo también más simple todavía el pasado eso tenía más era más fuerte digamos y más relación con el servicio otra forma más simple de entenderlo es cuando yo quiero algo voy a buscar interracionalmente hablando la forma de obtener esa cosa y el por qué esa cosa es buena para mí yo quiero un iPhone un teléfono nuevo en realidad yo tengo ganas de tener algo nuevo te voy a buscar racionalmente por qué en realidad porque este salió hace tres meses entonces ya está viejo necesito uno nuevo mentira porque que salió hace tres meses funciona tan bien como que salió ahora que no importa tiene una letra más tiene un pirulín más que necesito uno nuevo mentira esto es Rodson y Segel o sea lo que el revés está explicando acá es hay mitzvot racionales no matar respetar a tu padre y a tu madre tienen sentido son mitzvot que tienen sentido por qué las cumplimos también bueno porque somos abadim somos esclavos de Dios esto es lo que Dios mandó a hacer este es el primer paso esto es lo que Dios mandó a hacer que es la segunda explicación del último capítulo ¿se acuerdan? tenemos dos explicaciones una que los griegos estaban en contra solamente de lo irracional lo racional estaba bien la segunda explicación que dio pie a esto que está explicando el revés la segunda explicación era los griegos estaban en contra de todo tipo de mitzvot ¿por qué? porque todas hay que cumplirlas porque Dios mandó las entiendas o no las entiendes ¿viste lo que está explicando el revés? punto número uno ¿por qué? ¿cuál es la motivación de la persona de cumplir una mitzvah? porque lo mandó Dios punto número dos la mitzvah propiamente dicha la mitzvah propiamente dicha no tiene razón de ser no tiene razón de ser porque inclusive lo que nosotros entendemos no es la verdadera razón de ser como el revés va a decir en un minuto esencialmente hablando primero viene la voluntad de Dios y esa voluntad de Dios se inviste en una razón de ser que en nuestra cabeza en algunos casos la entendemos en otros casos no la entendemos para explicar esto de otra manera no es el mismo maíz no es el mismo asunto simplemente porque lo ves ve a las caras raras simplemente es otra es una lógica que nos va a ayudar a entender esto un poquitito más nosotros como seres humanos estamos acostumbrados esto es sano es normal y ayer creó el mundo de esta manera ¿está bien? que así tiene que ser estamos acostumbrados a ciertas reglas lógicas que simplemente sin esas reglas el mundo no podría funcionar por ejemplo yo soy padre de mis hijos soy padre de mis hijos tuve hijos tengo hijos por ejemplo ¿qué vino primero? ¿yo padre o mis hijos primero? ¿qué viene primero? ¿el padre o el hijo? cualquiera diría primero viene el padre vos naciste creciste te casaste y después tuviste hijos ningún ser humano pensaría diferente viene Hasidus y te dice es verdad está bien es así tenés razón pero ¿sabés por qué es así? solamente porque Dios creó que en tu cabeza esa lógica tenga sentido si Dios hubiese creado el mundo de manera tal que es obvio primero vienen los hijos y después vienen los padres en nuestra cabeza parece algo loco parece que uno se volvió loco y está haciendo cualquier cosa pero ¿por qué suena así tan loco? porque Dios creó un mundo y junto con el mundo Dios creó una lógica bajo la cual ese mundo funciona si Dios hubiese creado otra lógica pues el mundo funcionaría con otra lógica y sería obvio primero vienen los hijos después vienen los padres y dices claro ¿qué estás loco? pero solamente es así porque Dios creó esa lógica de esa manera más o más podría haber creado otra lógica nosotros estamos acostumbrados a pensar de otra manera y lo mismo pasa con el tiempo por ejemplo estamos acostumbrados a pensar esto ya lo hablamos muchas veces también en Hasidre se habla en Pablo se habla estamos acostumbrados a pensar y vivimos de esta manera todo está supeditado al tiempo todo nosotros como seres humanos estamos limitados en el tiempo podemos estar en un solo lugar al mismo tiempo yo estoy acá ahora no puedo estar en otro lado y si yo quiero ir a yo qué sé por ejemplo aquí cosa quiero ir a Estados Unidos pues me va a llevar un tiempo es instantáneo tengo que comprar el pasaje y más allá de eso tengo que viajar el viaje son como 10 horas y no la habían sentado lleva tiempo estamos limitados al tiempo y Dios tendemos a pensar Él también está limitado al tiempo Él tiene edad tiene años y esto se expresa está equivocado esto es impaciencia está mal impaciencia y la pregunta que aparece en Kabbalah es si Dios es bueno y Dios creó este mundo para ser buenos bueno con nosotros perdón ¿por qué no lo creó antes? el mundo tiene 5.778 años quiere decir que Dios está siendo bueno con nosotros hace 5.778 años pero si Él realmente fuese bueno podría haber sido bueno hace 10.000 años 20.000 años 30.000 años la pregunta que aparece en los fábricos en los libros de Kabbalah Gemmere Munin se llama el libro ¿se entiende el problema? lógico Dios podría haber sido bueno más tiempo y la respuesta de este problema lógico es muy sencillo perdón, me olvidé muy sencillo ya te agregue a la lista el problema lógico se resuelve en forma muy sencilla el tiempo es una creación y Dios no está supeditado a su creación no hay tiempo para Dios Dios no es viejo no es joven no pasa el tiempo para Dios Él está por encima de la escala de tiempo que para nosotros es obvia imposible de sortear ¿se entiende esto que estoy diciendo? con todo esto lo que quiero decir es hay un nivel que en este caso el rey lo está llamando Ratsoin hay un nivel en el cual está la voluntad de Dios y la voluntad de Dios no tiene un porqué que nosotros podamos entender Él sí Él sabe Dios es Dios pero y sabrá porqué pero nosotros no lo podemos entender y el rey lo va a decir más adelante es un es una bondad impresionante increíble infinita bondad de Dios que hay cosas que entendemos y que Él dice no robarás decimos claro obvio ¿cómo vas a robar? yo soy el tipo de bien mis padres son laboradores yo no robo que cosa rara es lógico claro porque Dios es bueno Él quiso que para vos sea lógico no robar no para vos para mí es lógico para el ladrón para el ser humano digo en general hablando de gente sana sea lógico no robar sea lógico no matar BMS en realidad no tiene lógica es totalmente incomprensible pero Dios invistió esa voluntad que Él tiene en una lógica que nosotros podemos entender esto es lo que está diciendo el bebé entonces ¿por qué cumplís una mitzvá? la mitzvá es la voluntad de Dios yo soy un esclavo de Dios esto es lo que Él dijo que tengo que hacer sí pero hay un paso más todavía la mitzvá misma no solamente es lo que Dios quiere que hagamos la mitzvá no tiene una razón de ser no es que dicho de otra manera no es que esencialmente la mitzvá tiene una razón de ser la mitzvá es por tal y tal razón pero yo soy un esclavo de Dios dejo la razón de lado y la hago porque Dios dijo soy un fenómeno bueno eso es un nivel dice el rey no está mal es un nivel dejas el razonamiento de lado que existe y está ahí es concreto y lo haces porque Dios dijo qué bueno próximo paso no hay una razón la mitzvá es solamente la voluntad de Dios no es que vos haces el ejercicio mental de dejar el razonamiento de lado y cumplir lo que Dios dijo no no hay por qué no está en tu mundo de ser humano el por qué hay algunas cosas que sí tienen por qué bueno porque la voluntad de Dios se invistió en un por qué para que vos lo entiendas pero esencialmente no tiene por qué no hay no hay obviamente estamos estudiando jacides estamos estudiando conceptos profundos interesantes no quiere decir que esto es lo primero que le decís a un tipo que se acerca para ponerse el feeling ¿por qué me pongo el feeling? no le vas a decir esto porque si vos le decís esto el tipo te va a mirar con una cara ¿y qué estás hablando? ¿sabes qué? ponete el feeling la bendición de Dios viene a través de las mitzvotas y te va a ir muy bien ya ponete el feeling de otra cosa no es el primer paso digamos no es la primera idea que uno le transmite a otra persona pero estamos digamos creciendo y no llegamos ni a la mitad del capítulo estamos creciendo quiero decir estamos creciendo en entender qué es una mitzvah una mitzvah es solamente la voluntad de Dios que no tiene razón de ser hasta acá llegamos ahora continuamos estamos en la primera línea de Kup Samahel no solamente esto en la Shikam Taime Amitses que Moshim La Mitazam inclusive el razonamiento de la mitzvot como dice ese razonamiento realmente para Dios la verdadera razón de la mitzvot como Dios lo entiende como nosotros lo entendemos es algo totalmente trascendental es algo que trasciende la comprensión del intelecto humano nunca lo vamos a entender no es que ahora no lo entendemos porque en realidad tenemos que crecer y purificar nuestras vidas y un día lo vamos a entender olvídalo nunca lo vas a entender la verdadera razón perdón la verdadera razón de la mitzvot es como son en la voluntad perdón la sabiduría de Dios y dado que la sabiduría de Dios también es infinita en particular como dice en el Zoyal perdón Rambam dice Maimonides él, Dios y su sabiduría son uno tan infinito como Dios su sabiduría no existe es imposible que el intelecto limitado de un ser humano de la creación pueda entender la verdadera razón de la mitzvot es imposible no hay forma el razonamiento de la mitzvot no fue revelado a nosotros no lo sabemos y están totalmente por encima de lo intelectual y de lo comprensible en algunos lugares donde sí se reveló algún tipo de razonamiento y fue explicado algún razonamiento que para nosotros es aparentemente comprensible este razonamiento que nosotros entendemos no es el tajlis no es el verdadero razonamiento simplemente algo aguado algo que Dios reveló que nosotros entendemos pero no es la verdadera razón de no de la cuestión esto pasa a veces con los kíndras con los chicos es difícil encontrar el ejemplo concreto ahora pero cualquiera que tiene hijos puede entender a veces un chico te pregunta algo porque vos decís como padre decidís tal cosa y sabes por qué lo decidiste y tenés tu razón de ser pero sabes que el chico no está en condiciones de ni aceptarlo ni entenderlo entonces te pregunta por qué y le decís alguna otra cosa o parte de la razón no toda la cuestión entonces ¿quién está más limitado? ¿el padre o el niño? no el intelecto el chico está limitado ¿cuál? el chico le está preguntando está perfecto pero hay veces ¿está preguntar? porque está preparado perfecto no ¿por qué no? no, no ¿por qué asumiste eso? no, no no necesariamente pero el chico hace palacio está bien que los chicos pregunten eso es perfecto y todo lo contrario uno como padre madre es lo mismo uno como padre tiene que hacerse disponible a sus hijos de manera tal que le puedan preguntar cualquier tipo de pregunta si de repente viene un chico y te pregunta algo y vos decís no ¿qué estás diciendo? el chico aprendió que nunca más se puede preguntar nada y no te va a preguntar nada y quizás lo que te iba a preguntar era una pavada pero cuando tenga una pregunta en serio que sea realmente seria y grave va a dudar cien veces si te la pregunta o no porque a ver si mi papá de vuelta empiezas a gritar paso número uno que tus hijos sepan que te pueden preguntar lo que sea pero paso número dos no necesariamente va a tener una respuesta como tu hijo espera no necesariamente pero ahí está la confianza del hijo es muy difícil hay que crearlo la confianza y la fe en que está siendo cuidado en un momento aunque no me parece que hay totalmente totalmente tus hijos tienen que saber que vos los estás cuidando y lo mismo que pasa con ayer es que es exactamente igual nosotros tenemos que saber que ayer nos está cuidando totalmente y esto se aplica interesantísimo a todas las mises que es lo que el rey le está diciendo básicamente Dios dice no comas por decir que aquí cosa no comas cerdo no, Len, che que esto, cuidado todo igual Dios te está cuidando no sabés que Dios te está cuidando no lo entendés bienvenido al club yo tampoco lo entiendo y esto lo que está explicando al revés esencialmente nunca lo vas a entender la verdadera razón de la cosa nunca lo vas a entender eso tiene que ver con este término de la entrega BITUL sí, totalmente es la llave en el caso es la clave la clave BITUL la relación entonces está bien la pregunta pero el hecho de que el chico pregunte no quiere decir que está listo para la respuesta no, no necesariamente o quizás no está listo para la versión más completa de la respuesta o no quiere decir que hay que mentir tampoco pero a veces simplemente no están en condiciones de entenderlo hay muchos ejemplos pero hay ejemplos que no son para quien de las veo en el mundo religioso BITUL muy 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 rápido en el mundo religioso la perspectiva es IPM ni siquiera solamente en el mundo religioso en el mundo no religioso también internet es extremadamente peligroso extremadamente peligroso en muchos aspectos en muchos aspectos entonces viene un chico chiquito y te patalea y te grite que se yo porque no me dejas ver YouTube y lo que yo tenga ganas de ver en YouTube y a veces el chico no está en condiciones de entender la respuesta y no está en condiciones de entender que esto es peligroso porque qué pasa en la mente de un chico algo peligroso es un cable pelado yo qué sé las vías del tren son peligrosas ese tipo de cosas se entiende que es peligroso pero internet qué tiene de peligroso jugar y apretar botones cómo va a ser peligroso cómo va a ser un león y me va a comer no entiende la pregunta es mal ya no quiere decir que está mal la pregunta todo lo contrario la pregunta está bien vos que está todo el día el chico dice todo el día me decís que el internet es peligroso ¿por qué es peligroso? no necesariamente le podés explicar todo el detalle de la cosa pero si le podés decir gente que vos no conocés te puede contactar no sé para dónde te pueden llevar gente negativa gente mala con Facebook que se yo y hay maices todos los días en los diarios de tipos que le dicen a chicas mandame fotos que se yo que se yo y cuánto te viene matándolas como te metiste bueno que se yo no me pareció peligroso no podés ver cosas que te van a afectar no son positivas no son buenas bueno pero está bien la pregunta vale muy bien ahora bien de vuelta volviendo al Maimart no no entendemos la verdadera razón de la mitzvá no la sabemos e inclusive lo poco que sabemos no es o por lo menos la versión completa o ni siquiera es el razonamiento real concreto de esa mitzvá y ni antes de este asunto ya está mamón la nota que está muy bacán ese genus este asunto que lo que entendemos de una mitzvá el hecho de que lo que entendemos de una mitzvá no es la verdadera razón esto lo podemos entender con el intelecto también es lógico porque aquí es hermoso inclusive el intelecto humano entiende en forma simple lo asume con total naturalidad que un intelecto una cabeza un cerebro limitado no tiene capacidad para captar la sabiduría de dios ilimitada cualquiera lo entiende que te pensaste que sos dios y si vos pensás que sos dios estás mechuguenes no médico y que te arreglen pero pero porque asume que lo tenés que entender quien te dijo que lo vas a entender porque asume que tu intelecto es tan profundo y tan infinito como el intelecto de dios no lo es y esto lo puede entender cualquier persona sana dios es infinito yo soy finito listo no lo voy a entender a través todo lo contrario el hecho mismo de que en algunos lugares se reveló y fue explicado algún tipo de razonamiento comprensible para nosotros es una increíble maravilla una cosa impresionante como yo dije y esto solamente por la bondad divina que inclusive el intelecto humano tenga algún tipo de comprensión de este tipo de mitces es una bondad divina que algo podamos entender inclusive después de que por la bondad divina se reveló y fue explicado algún tipo de razonamiento que nosotros si entendemos aún así a ley yaddua es sabido yatam urrakal clonos amitzi veloi alapratim el razonamiento que nosotros logramos entender es solamente por la mitzvá en general pero no de los detalles de la mitzvá no de los detalles el reloj lo saca de Meire Nebuchim la guía de los perplejos de Marimonides es como si dijésemos está bien el email tuyo cuál es raptubia rabajabaldaplata .com.ar .ar bueno yo entiendo el raptubia porque el tipo dice que es rabino dice que se llama tuvia trabaja en la plata jabaldaplata es una organización y es en Argentina está bien lo entendemos los puntitos por qué porque hay que poner un puntito en el medio no pongas puntito poné todo junto un puntito no pongas un arroba en el medio bueno esto lo que está diciendo el reloj se entiende es un ejemplo básico pero es un ejemplo en general la mitzvá se entiende pero los detalles no existe ningún tipo de razonamiento de por qué tiene que ser así y no así hay que matar la vaca para que sea kosher con un cuchillo ok con el cuchillo no puedo tener absolutamente ninguna pegima se llama ningún defecto al punto tal que el boy que revisa el cuchillo le pasa la uña así el dedo para arriba y para abajo para sentir con el dedo que no tenga absolutamente ningún defecto tiene un mínimo y minúsculo defecto el cuchillo no sirve para afilarlo de vuelta es todo un proceso para digamos casualizar ese cuchillo para que esté apropiado para matar una vaca ok bien vamos a decir que Shrita no es verdadera inclusive es un ejemplo concreto no es así la verdadera razón vamos a decir que Shrita matar a la vaca con un cuchillo del cuello que se yo que se cuanto es para que sufra menos vamos a decir que es para que sufra menos ok perfecto que problema hay si tiene un toquecito de un milímetro en una puntita del cuchillo que problema hay la vaca igual está siendo matada no está sufriendo pero no me decís que un cuchillo entero que es una cosa así enorme por un cosito de menos de un milímetro en una puntita no sirve el cuchillo vamos no tiene razón de ser que por qué porque tiene ese cosito va a sufrir mal la vaca no sufre mal la vaca por eso está cargando estamos hablando de un serrucho bueno un serrucho no entiendo que no un cosito chiquito así en una punta que problema tiene el cuchillo no sirve próximo cuchillo esos detalles cómo los explicas con qué lógica los explicas no tienen lógica esto es lo que está planteando el rey inclusive si encontrás una lógica para el general los detalles no tienen lógica no hay nada nada lógica de todo esto se puede entender inclusive todo esto era para explicar la última línea del capítulo anterior inclusive los preceptos las mitzvot que son testimoniales y son racionales testimoniales lláves feisach irracionales lláves no matar no robar respetar los padres etc son en realidad para nosotros iguales que los preceptos irracionales al final acaba todo lo mismo qué diferencial porque como explicamos también los razonamientos de las mitzvot que surgen de la sabiduría divina ya dijimos que están por encima del intelecto humano y ese es el mitzvot más aún como yo ya expliqué antes la voluntad de Dios que trasciende inclusive el intelecto de Dios sí el intelecto divino ya es infinito la voluntad que está por encima del intelecto divino es el infinito del infinito no sé inclusive así si habla que hay diferentes niveles de infinito no sea como fuere sea como porque vos tenés vos podés tener un punto podés tener una línea recta que en realidad la línea recta por definición tiene infinitos puntos en el medio o podés tener un plano en donde en un plano hay infinitas rectas entonces si vos tenés infinito de una línea recta es un nivel de infinito pero en un plano tenés infinitos 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 infinitas líneas rectas y si es el plano más perspectiva 2D 3D hay niveles diferentes niveles de infinito entonces ya como fuere el punto clave es que si la sabiduría de Dios es infinita la voluntad de Dios que está por encima de la sabiduría más infinita todavía entonces las mitzvot como decimos en las rezas son tu voluntad es totalmente incomprensible totalmente infinita e incomprensible y no importa si la mitzvah es no matar o la mitzvah es comer mata en Pesach no hay ninguna diferencia o no comas tal animal que no escuche no hay ninguna diferencia son todas la voluntad de Dios esto es lo que significa de Mashiach el hecho de que los griegos querían que nosotros transgredamos los preceptos de tu voluntad incluye también los preceptos testimoniales y los preceptos racionales todo lo mismo al final es todo lo mismo porque que hay evan en vixio la corja haces a los mitzvahes a herge y yo lo que lleve mitzvahes esto es muy muy importante porque los griegos querían desenraizar quitar Dios libre guarde del pueblo judío el sentimiento divino de una mitzvah que esto no es una tradición esto no es una cultura esto no es algo copado esto no es algo cool esto es la voluntad de Dios no llego la mitzvahes en jokmaz y bar yo le mando el mensaje de la nushy es decir ellos querían sacar hacer olvidar al pueblo judío que todos los preceptos son la sabiduría de Dios que trasciende el intelecto humano como dice el texto hace nuestra agredir jukim mitzvot irracionales quisieron también sacar del pueblo judío el sentimiento que los preceptos cada una de las mitzvot son la voluntad de Dios ¿se entiende? vamos a hacer una línea más porque es cortito en el próximo capítulo y terminamos con esto vamos a entender el texto del Talmud la Gemara explica las leyes de Hanukkah la Mishnah no tiene leyes de Hanukkah creo que esto lo hablamos en la clase pasada también no me acuerdo ahora la Gemara tiene las leyes de Hanukkah y la Gemara explica que es Hanukkah etcétera y el reloj va a mostrarnos como todo esto que acabamos de decir está en el lenguaje que nuestros sabios utilizaron para explicar Hanukkah con esto vamos a entender el texto del Talmud de la Gemara cuando entraron los griegos a la Ijjal la Ijjal es el lugar más santo del templo impurificaron todos los aceites que había en la Ijjal esto lo hablamos en la primera clase también de la Hei con el Dayud de Mashmoud Salashenhum suena de esta frase del Talmud cuando entraron los griegos a la Ijjal impurificaron todos los aceites de la Ijjal esto lo que dice el Talmud suena que cuando entraron a este cuarto importante de la Ijjal se esforzaron para impurificar los aceites o sea de vuelta sos un conquistador luchas una guerra tuviste que matar gente entraste al templo de estos tipos que conquistaste y que es lo primero que haces metes el dedito dentro de cada botellita de aceite no tenés nada que hacer con tu vida no somos tirados al piso yo es que se mata gente todo lo que hacen en la guerra que va a ser conquistador hoy en día gracias a Dios no están así pero antes era así lamentablemente entraban mataban a todos no se importaba nada así que vamos a impurificar aceites así dice el Talmud entran los griegos a la Ijjal ¿qué hacen? impurifican los aceites entre paréntesis el rey pone BGDL la motivación de ellos era vencer al pueblo judío claramente ¿por qué lo primero que hicieron fue impurificar los aceites? porque el concepto de la Ijjal espiritualmente representa Bina Bina es entendimiento esto lo hablamos en la primera clase también es sabiduría que trasciende está por encima del nivel intelectual de Bina está Bina muy en resumen es el punto central de una idea Bina son los detalles de esa idea el desarrollo parte por parte de esa idea en amplitud en longitud en profundidad cada uno de los detalles de esa idea como si dijésemos yo quiero construir una casa la tenés en la cabeza la casa bueno ahora tenemos que ver los detalles cuántos cuartos de qué coloma van a estar pintados los cuartos cuánta ventana va a tener cuál es el material de las ventanas detalles eso es Bina que como ya explicamos en la primera clase Bina está representada por la Hei una casita digamos y Jojma por la Yud un puntito dentro de esa casita como fue mencionado en el segundo capítulo que el concepto de aceite representa santidad Jojma sabiduría y por lo tanto de Bina lo que hicieron los griegos de hacer es impurificar todos los aceites del Heijal Heijal es Bina no Jojma Bina ellos quisieron impurificar todos los aceites de Bina para poder lograr Dios libre y guarde su maquinación lo que ellos querían hacer que era como ya explicamos mil veces para hacernos olvidar tu Torah para hacernos trager tu Mitzvot era entonces ellos lo que querían era que el intelecto de las Mitzvot esté impurificado no las cumplamos por la voluntad de Dios porque esto es lo que Dios quiere sino porque son lógicas porque es una tradición porque es lindo esto es lo que ellos quisieron hacer impurificando los aceites del Heijal del intelecto digamos del por qué cada persona cumplió una Mitzvah esto es lo que querían impurificar no lo hagas por Dios hacerlo porque es lindo porque es tradicional cultural en la palabra del Rebe lo que ellos querían es que el estudio de Torah y la observancia de Mitzvot sea solamente a través del intelecto porque tiene sentido porque es tradicional porque es cultural como ya explicamos en este pequeño pequeño capitulito lo que el Rebe hizo fue mostrar estos mismos conceptos explicados anteriormente en el lenguaje de la Kemará y es como en realidad la Kemará está diciendo eso solamente que es pekitsu ese resumen y hay que saber leer entre líneas por así decir por qué por qué la Kemará nos dice que yenich no se llevaron en la Mikdash al templo timu con la Shman en la Mikdash y purificaron todos los aceites del templo porque inclusive si tiene una pequeña imagen del templo en la cabeza no importa el detalle ahora había diferentes partes en el templo cuando uno en cuanto entraba al Beis Amikdash había unos cuartos en cuatro esquinas en cuadrado digamos en cuatro esquinas había unos cuartos había uno de los cuartos que se llama Lishka Sashmanim en la esquina digamos de arriba a la izquierda Lishka Sashmanim el cuarto de los aceites ¿qué había en ese cuarto? aceite ahí guardaban los aceites una especie de almacén si hay aceite entonces cuando los griegos entran al templo al Mikdash no al Eichhal el Eichhal estaba más arriba digamos en términos de había escaleras y más santo no había que entrar al Eichhal para impurificar los aceites había que entrar a Lishka Sashmanim al cuarto de los aceites la Gemana no dice eso la Gemana podría decir tranquilamente que Lishka Sashmanim en la Mikdash cuando los griegos entraron al templo Timu con la Shmanim lleva Lishka Sashmanim y impurificaron todos los aceites el cuarto de los aceites ¡ay! mire que lindo! no había que impurificar los aceites no dice eso dice Eichhal porque la Gemana está tratando de mostrarte cuál era la motivación de los griegos qué querían los griegos de nosotros querían impurificar el Eichhal eso es lo que querían querían impurificar el intelecto del pueblo judío la motivación de por qué cumplir la mitzvá el Shem en el aceite que es lo más santo eso es impuro olvidate eso no va más solamente cumplir mitzvot porque tiene sentido porque tiene sentido nada más esto es lo que ellos estaban buscando obviamente no terminamos el revés se va a dedicar de acá en adelante bueno y cómo luchamos contra eso ya entendimos lo que los griegos querían hacer ya entendimos su motivación etcétera gracias